Hola gente, me ha liado José de Funko Taller, Funkoteca, de Monster Bass Toys. Me ha liado para hacer el famoso tag este de los Funkos, el abecedario Funko. Y bueno, yo lo voy a hacer a mi estilo, como siempre, un poco enfocado al mundo de la fantasía. Y vamos a ver qué os parece. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno, la verdad es que nos ha costado un pelín encontrar un poco, completar al abecedario. Nos ha costado un pelín, pero yo creo que más o menos lo que tengo aquí cumple con las características que a mí me gustan. El mundo de la fantasía, el mundo de la frisa ficción. Y bueno, vamos a empezar rápidamente porque si no, este vídeo se puede eternizar. O sea que vamos a empezar con la letra A y con la letra A tenemos a Arr. Aquí está, Arr, de Trollhunters. Este bicho entrañable, subidísimo. Con la A, Arr. Con la B, pues con la B he elegido a este señor, el Balrog del Señor de los Anillos. Aquí tenemos otro bichéjulo precioso, el Balrog del Señor de los Anillos. Con la B. Con la C, evidentemente, pues tenía que estar esta pedazo de maravilla. Este señor Chulu, este señor Cazulu, este señor Chulhu, o como queráis llamarle. Aquí está, tú, 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 tú. Impresionante, uh, uh, el señor Chulu. Vamos a ver cómo los pongo porque al final voy a poner este aquí, la Cazulu. Ahí se queda, si no me van a caber porque tengo aquí un Touting Clown de flipar. Bueno, este era la C, pues con la D, con la D tengo a Devastator. Aquí está Devastator del universo de C, de Batman. Aquí está con la D, Devastator. Pues con la E, Exodia de Yu-Gi-Oh. Fijaos qué pedazo de pop, espectacular este pop de Yu-Gi-Oh, de Exodia. Con la E, Exodia de Yu-Gi-Oh. Pues con la F tengo este Fire Troll del God of War. Tú, 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 espectacular este Fire Troll con la F. Otro que se queda con aquí. Con la G, obviamente no podía faltar el otro gran monstruo, que es, ah, aquí está, Godzilla. Con la G, nuestro querido amigo Godzilla. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Buah, espectáculo de Funko este. Pedazo de bicho este Godzilla con la G. Y lo voy a dejar, es que no van a caber ni de Blas. Voy a dejar a Godzilla aquí. Ahí se queda Godzilla con la G. Con la H, aquí está. Pues con la H yo he elegido a Horton del Dr. Seuss. Aquí lo vemos, aquí lo vemos, este precioso Horton. Maravilloso. Qué fungo más bonito. Tiki, 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 tiki. Horton con la H. Uy, aquí se queda con estos bestias. No lo comáis, eh. H. Con la I. Bueno, con la I hay algunos que voy a repetir con de otra gente, porque con la I lo único que me he encontrado ha sido el lindo Raptor. Aquí tenemos al lindo Raptor. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. El lindo Raptor con la I. Chum, chum, chum. Maravilloso. Se queda aquí. Con la J. Letra muy difícil la J. No encontraba nada con la J. Fantástico. Hasta que ha aparecido mi querido amigo Jumbo. Aquí está. Con la J. Jumbo de Killer Clown. Pedazo de Funko. Pedazo de Funko. Brutal. Me encanta. Es que me encanta este payaso. Pumba. Ya que me gustan los payasos, pero es que Jumbo es el más espectacular. Ahí te queda el Jumbito. Con la J. Con la K. Pues con la K, obviamente, aquí está mi señor Kraken. Con la letra K. Nuestro querido Kraken. Precioso. Precioso este Kraken. Con la K. Con la L. Aquí tengo a Libre World. De Wetmoth Forest. Pidipipi. 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 Precioso este Libre World. De Wetmoth Forest. Una de las criaturillas de este bosquecillo mágico. Estas las que hay. Pues con la L. Libre World. mounting con la M. M. Con la M. Tengo a Molten Man. Del Universo Marvel. Un Funko Pop. Súper gracioso. Fijaos que desagradable. Curiosísimo. Ahí fundiéndose. Molten Man. Con esas babillas. Que le salen de la cara. De la boca. Molten Man. Con la N Con la N Con la N Con la N Tengo al Neomorph Fijaos que pedazo de Funko Este Neomorph Con la N A ver tú Y quitar no te caiga Neomorph con la N Que además viene con el Toddler Que está aquí Con su Bini Funkito Pues con la N Tenemos a este Neomorph Se queda por aquí No te caigas Dejar por aquí Ahí Con la O Ven aquí Ven aquí querido Con la O Tengo esta maravilla Obelix de Tormentor Fijaos que pedazo de Po Espectacular Obelix de Tormentor Con la O Maravilloso Obelix de Tormentor Pum Ya no puedo ni enseñaros O P Con la P Con la P Que tengo con la P Ah Con la P Pues con la P Tengo a este señor Que no es ni más ni menos Que a Porunga Aquí está Maravilloso Este pop De Porunga Este dragón Espectacular Con la P Porunga P Que lo dejo Ahora aquí Bueno con la Q Es una letra un poco complicada Pero hemos conseguido Un pop Igual que José De Monsterbastories Yo he conseguido A mi querida Queen Barb De la película Trolls World Tour Creo que se llama Pues aquí tenéis A Queen Barb Tiki 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 Con la Q Queen Barb De la película Trolls World Tour R Con la R Con la R Con la R No tengo ni más ni menos Que a Rat Toad Aquí está Precioso este Funko Del Fallout Con la R Rat Toad Tapeci de rana Sapo Monstru Multiógico Espectacular Aquí está Tiu 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 Precioso Rat Toad Del Fallout Con la R Con la S S S S Ah Con la S Pues otro pop bonito Con la S Fijaos que cosita Más bonita Con la S Tenemos a Sisu De raya Con la S Sisu Pues de la película raya Muy bonito Precioso el pop Precioso el pop La verdad es que es una juzgada Muy bonito Dejándolo Aquí Donde quepa Aquí ya no caben más Ahí lo voy a dejar A Sisu Mira para allá Con la S Con la T Hombre Con la T No podía ser otro que Tom Ambrose Monster La caca mutante El funko más feo de la historia Aquí está Esta caca repugnante Tom Bruce Monster Se llama Y aquí lo tenéis Espectacular Stranger Things Que es el funko más feo del mundo Que bonitos leches Precioso este funko Dios mío Aquí lo vamos a dejar Pum Con la U Otro de los complicadísimos Otro de los complicadísimos He conseguido A este señor Andersigal De pesadilla antes de navidad Fijaros que cosa más chula Este lenguadillo ahí Ahí está Andersigal De pesadilla antes de navidad Con la U Estoy muy contento Porque era muy complicado Conseguirlos de la U Pero bueno Me ha salido al final este Ahí te quedas Con la V Bueno con la V Voy a hacer un poco de trampilla Porque no encontraba Nada interesante Y he conseguido A este Venom Insider Groot O este Groot Venomizado Con la V Venom Insider Groot Chulísimo Muy bonito Me encanta este monstruico Venom Insider Groot Con la V Que lo voy a dejar Voy a dejar aquí V Con la V Con la V Pues no podía ser otro Que es esta maravilla Que tengo aquí Con la V El Wampa De Star Wars Fijaos Que pedazo de pop Con la V Wampa W Con la X Tengo A este otro señor A Sanatar Del Dungeons & Dragons Pedazo de pop También con un montón De ojicos Tengo muchos ojos Con la V Con la X Sanatar Del ¿Cómo he dicho? Sanatar del Dungeons & Dragons Pues eso Con la X Sanatar Del Dungeons & Dragons Aquí se queda Bueno Con la Y Otra de las letras complicadas Pero he conseguido Que soy una criatura fantástica Que no es ni más ni menos Que el señor Yoda De Star Wars Con la Y Yoda De Star Wars Ahí con su tronquita Y sentadito bien Con la Y Con la Y Yoda De Star Wars Si el abecedario Quieres acabar mucho De rebuscar El señor Yoda Era con la Y Y con la Z Pues hombre Con la Z Al que hemos aceptado Todos O casi todos Yo tengo otro por ahí Que no he encontrado Que en la CINOGRE Pero bueno Como no he encontrado A CINOGRE Pues he sacado a Zubu De Fantastic Beasts Tiki 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 Zubu De Fantastic Beasts O de criaturas fantásticas Fijaos que chulo Zubu De criaturas fantásticas Con la Z Pero Bueno pues este era mi abecedario Funko Espero que os haya gustado Ya os digo Intenta enfocar un poco Al mundo de fantasía Que es lo que a mi me mola Paso de Funkos ahí Reguleros De personajes De series y películas Me mola nada Prefiero como siempre Enfocarlo al mundo De la fantasía De la ciencia ficción El terror El misterio Los bichos Las criaturas Lo que me mola Lo que me mola Y bueno Y nada más Nominaría a alguien Pero Yo entiendo que ya Esta cosa la ha hecho Todo el mundo O que no la haya hecho Pues que la haga Me molaría ver también A lo mejor Garacia Funko O Tony De no solo Pop Que hicieran este tag Yo no sé si la han hecho Seguramente la habrán hecho Porque yo Esta cosa siempre llevo el último Mira los objetos Que tengo que decir Y nada más por mi parte Si os ha gustado el vídeo Dejadme los comentarios Si os gusta este abecedario Que me he fabricado Dejadme los comentarios Suscribiros a mi canal Si no estéis suscritos Y nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego Chao Adiós 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 Si no es tu mismo Si no es tu mismo Sino que es alguien Pero que tampoco es Alguien muy importante Si no que es alguien cutre Que te dice Oh Quiero ver un bicho verde Y tu Oh Oh hermoso Quiero ver un bicho blanco Ay que lindo Quiero ver un bicho naranja Ay precioso Quiero ver un bicho azul Ay que monada Los odio En serio Los odio Me parece Me resultan incluso desagradables Me parece Desagradables Desagradables Eh No sé No sé por qué Pero me resultan muy desagradables No me gusta Quiero ver un bicho con muchos ojos No otro Quiero ver un bicho muy desagradable No quiero ver otro más desagradable Quiero ver un bicho muy tierno No otro En serio En serio Dejad Dejad ya de hacer tags De esos con buff and out Porque es que son realmente Tenericos Hasta luego Chao Adiós 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 Adiós